Casi pierdo el avión. Bueno, yo no. Pero eso es lo que diría mi hijo cuando le preguntes qué le pasó esta mañana. Fuimos con el aeropuerto, se iba a Canadá, se va para siete meses y de repente llegamos allí y como iba vía a Estados Unidos, aunque había comprobado en la página web que no le hacía falta la esta, que es una especie como de visado que te dan, bueno, pues sí que le hacía falta y salía el vuelo en dos horas. Así que nos ha tocado a toda leche gestionarlo. Al final ha conseguido hacerlo, que se lo aprueben, aunque el plazo entregará en 72 horas. Y después de una hora y pico de incertidumbre, en la que yo he estado planteándome todas mis herramientas de autoliderazgo para no sucumbir a la rabia, al cabreo, a la crítica, al juicio, y finalmente pues todo ha salido fenomenal. Y de hecho ha sido muy interesante porque yo estaba visualizando, se va, él se va hoy, no sé cómo, pero se va. Y de alguna manera quería canalizar eso, manifestar eso, quería que ocurriera, no quería focalizarme en ninguna otra alternativa porque era desastrosa para él por un lado, por frustración, pero también para nosotros, porque bueno, al final quieres que tus hijos consiguen lo que quieren. Y por último pues estaba el tema de la pasta, que por supuesto habría que cambiar el vuelo si no hubiese conseguido irse. Pero lo más interesante para mí es darnos cuenta de que muchas veces estamos a punto de sucumbir a esa rabia, ese miedo, a esa tristeza, emociones desagradables, y como no sabemos cómo pararlas, no sabemos cómo traducirlas en emociones más elevadas, bueno, pues son las que nos dominan. Y cuando decidimos hacer esas emociones, decidimos bloquear la zona de confort, dejamos de aprender y no esperamos la oportunidad de sacarle provecho a situaciones complejas. Así que si quieres aprender esto, pues muy fácil, vete al link de la bio y clica donde pone mentoring. Gracias por ver el video.